Lo último en Noticias Caracol. Y seguimos informándolos en esta primera edición, 7 de la mañana, 30 minutos. Presten mucha atención porque en cuestión de horas va a llegar al país extraditado desde Brasil Jaime Sade Cormani. El ex-prófugo de la justicia estuvo en Brasil por más de 20 años por el asesinato de Nancy Mestre el 1 de enero de 1994. Es una de las noticias del día de hoy. Margarita, ¿no? ¿A qué horas llegaría este asesino? Alejandra, efectivamente es un hecho la extradición de Jaime Sade Cormani aquí a Colombia. Les cuento que a las 8 y 18 minutos de la mañana, 6 y 18, aquí en Colombia, ahora colombiana, salió el vuelo desde el aeropuerto de la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, con este hombre, el prófugo de la justicia, el asesino de la cobre en Barranquillera, Nancy Mestre, es el vuelo comercial de Avianca AB-118. Pero nos acompaña, precisamente a esta hora de la mañana, Raúl Romero, quien es el abogado de la familia Mestre, quien ha estado al frente también de toda esta situación. Cuéntenos un poco más de todo el proceso, el protocolo que se cumple a esta hora con la extradición de Jaime Sade. Muy buenos días, Margarita. Y claro que sí, esto es un hecho. En horas propias de las 4 de la mañana, el señor Jaime Sade, 4 de la mañana, hora de Brasil, ya fue entregado a la Interpol colombiana, a la policía colombiana, que fue en búsqueda de él al vecino país de Brasil, para salir prácticamente 6 y cuarto, como tú lo has dicho, y para llegar a prácticamente en horas de la mañana, a tipo mediodía, acá a Colombia, y ser puesto a disposición de la autoridad judicial, en este caso al juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de Barranquilla. Llegaría primero a la ciudad de Bogotá, al aeropuerto El Dorado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso, el protocolo que se cumple allí? Pues para nadie es un secreto que este señor ha durado casi 30 años por fuera del país, huyendo de la justicia. Entonces es necesario todo un trámite migratorio, el cual se requiere de un trámite bastante dispendioso, y después que una vez se le haga todo el tema de arraigo, todo el tema que requiere y despiende un trámite de migración, va a ser puesto y traslado a la ciudad de Barranquilla para llegar a finalizar en horas de la tarde del día de hoy, 11 de abril, acá a la ciudad de Barranquilla. ¿Sería puesto a disposición de qué autoridad acá? El juzgado encargado de vigilar la pena, como bien lo ha dicho, es el juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad del Distrito Judicial de Barranquilla. ¿Pagaría condena aquí en Barranquilla o en alguna otra cárcel de máxima seguridad del país? Pues como por trámite judicial, el proceso se encuentra aquí en el Distrito Judicial de Barranquilla por obvias razones de manera inicial debe ser puesto y recluido en un centro de reclusión aquí en la ciudad de Barranquilla. Puede ser la penitenciaría del bosque y esperaríamos que así lo pronuncie o esperamos más bien como lo establezca el INPEC toda vez que tenemos que prever que este señor es de alta peligrosidad y no es porque yo me lo quiera inventar sino propiamente su actuar durante casi 30 años que es una persona que está presta para huir de la justicia hasta último momento cuando fue recalturado ya nuevamente en la segunda decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil de cuando deciden extraditarlo ya estaba casi a puertas de fugarse nuevamente para rumbo desconocido y obviamente eso son más que razones suficientes para establecerlo con todas las medidas de seguridad. En el año 1996 Jaime Sález fue condenado a 24 años de prisión para finalizar abogado ¿cuánta cárcel pagaría cuánta prisión o cuál sería la condena de él aquí en Colombia? Bueno aquí lo importante es el sometimiento de la justicia en este caso un caso que puede ser tomado como símbolo de lucha y de fe y esperanza y debe pagar aproximadamente previendo todas las peticiones puntuales que ha hecho el gobierno de Brasil aproximadamente casi 16 años pero este tema podemos dejarse a la autoridad judicial que es la encargada de hacer todo esta redosificación porque hay unas peticiones puntuales que ha establecido la autoridad judicial del vecino país de Brasil y eso fue lo que condicionó para poder extraditarlo y al final de cuentas como dice ha llegado el día de la hora la verdad cumplimos con Brasil con esos condicionamientos así se pronunció el juzgado y esperemos que efectivamente aterrice y arriba la ciudad de Barranquilla al finalizar de la tarde abogado muchísimas gracias entonces a las 11 y 45 minutos de la mañana estaría llegando esta persona extraditada desde Brasil al aeropuerto el dorado de la ciudad de Bogotá de allí se cumpliría todo el protocolo y en horas de la tarde casi noche estaría siendo traído a la ciudad de Barranquilla Jaime Sade Cormane condenado por el crimen de la joven Barranquilla Nancy Mestre gire y y Gracias.